Como en muchas municipalidades del Salento, cuya economía era principalmente agrícola, la existencia y el uso de trituradoras subterráneas en la vida social y laboral de Martano ha sido de crucial importancia para su desarrollo a lo largo de los años. En Vía de Gasperi está el antiguo epogeo de San Blasio, que ha sido restaurado y accesible gracias a un sofisticado sistema de iluminación. Los molinos y epogeos, también llamados trapetti, fueron cavados debajo del banco rocoso, así como por razones de economía, especialmente para explotar mejor la mayor constancia térmica y así proteger el producto de los cambios excesivos de temperatura. La producción de aceite sigue siendo un elemento esencial de la economía local, ya que Martano está incluido en el circuito de las ciudades del aceite, como también lo demuestra la Sagra de la Uliacatsata, que tiene lugar en octubre y que representa un importante evento culinario y comercial vinculado a la producción de aceitunas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.